De primera de La Vega presiona el Torito Rodríguez, va con todo Menosi, Menosi de primera, muy bien la tiene ahora para Úscar, Óscar la cambió para Ángel, habilitado, buena para San Lorenzo, viene Ángel, centro atrás, ¡GOL! ¡GOOL! ¡HERRERA! ¡GOOL! ¡De San Lorenzo! ¡De San Lorenzo! ¡Del Sacaré! ¡Del Sacaré a Herrera! ¡Del Sacaré! que entró en posición de 9, extraordinario Oscar para Ángel que de primera y en la carrera atrás para que el Jacaré Herrera le rompa la arco a Rossi y ahora, y ahora lo da vuelta San Lorenzo 30 segundos de tiempo, apareció el pibio Herrera y lo gana San Lorenzo 4-3